Buenos días, gracias a todos por haberse dado cita. Mi nombre es Ferdinand Álvarez. Estoy aquí en representación de los 51 asambleístas electos de la Revolución Ciudadana, la bancada más numerosa de la Asamblea Nacional. El día de hoy, conforme lo habíamos advertido, vamos a presentar ante la Fiscalía General del Estado un escrito suscrito por los 51 asambleístas electos de la Revolución Ciudadana, en el cual demandamos a la Fiscalía General del Estado una investigación transparente, que sea una investigación con celeridad y, sobre todo, que no exista cálculo político en la investigación. Es momento que ya la Fiscalía le diga a los ecuatorianos el resultado de la instrucción fiscal frente al asesinato del señor Fernando Villavicencio. No solo por la familia del señor Fernando Villavicencio, sus militantes, sino el país entero. El país actualmente vive días oscuros, días difíciles. Si antes en el gobierno de Lenín Moreno nos encerramos por una pandemia, hoy los ecuatorianos nos estamos encerrando por la inseguridad. Es por eso que exigimos a la Fiscalía una investigación transparente, una investigación que ya le diga al país quiénes fueron o quiénes estuvieron atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Los autores intelectuales, los autores materiales, los cómplices de este asesinato. Por eso hoy día, formalmente, le indicamos y le demandamos a la Fiscalía, no sin antes advertir, que no va a quedar solamente en esto, sino que va a continuar, ya cuando sea la Asamblea esté constituida como tal, vamos a continuar con un proceso de fiscalización y una vez más, sumamos voces a decir que desde la Asamblea Nacional se conforme una comisión en la cual se investigará qué ocurrió frente al asesinato del señor Fernando Villavicencio. ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? Recuerden ustedes, el FBI se sumó a las investigaciones. El día de hoy, con todo el aparataje, no solo estatal, sino la ayuda internacional, deberíamos ya de saber quiénes estuvieron atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Los autores intelectuales, los autores materiales, cuáles fueron los resultados, qué pasó con el celular del señor Fernando Villavicencio, por qué no se ha hecho la explotación. Ya han pasado más de 30 días de la investigación. ¿Qué ha pasado dentro de esos 30 días? Supuestamente han existido nuevos allanamientos, nuevos detenidos. ¿Qué ha pasado con las declaraciones de estas personas? ¿Qué han dicho estas personas? ¿Quiénes estuvieron atrás de este cruel asesinato? Y demandamos a la fiscalía respuestas, porque no es posible que la delincuencia le gane al sistema judicial. Han pasado más de 30 días. Y resulta curioso que la fiscalía espera precisamente, precisamente espera la fiscalía que se cumplan los 30 días para vincular y extender la instrucción fiscal 30 días más. Por eso demandamos, una vez más, respuestas. No solo por la familia, por el país, por la inseguridad que vivimos. Y es la fiscalía la llamada a darle respuesta al país. Partamos de un hecho. La investigación es de carácter público, porque no es una investigación previa. Es una instrucción fiscal. Y al momento, insisto, ya tendrían que tener los informes levantados por la Policía Nacional. Tendríamos que tener ya una línea investigativa por parte de la Policía Judicial. Y ya, al momento, tendríamos que saber quiénes estuvieron atrás del asesinato del señor Fernando Villavicencio. El país también necesita respuesta y una justicia política de quienes han sido los causantes de la debacle que hasta el momento vivimos como país. Que tienen que responder políticamente, evidentemente que sí. Que tienen que responder también ante la justicia ordinaria en su momento. Por supuesto que sí. Que nosotros vamos a impulsar aquello. Por supuesto que sí. El país necesita saber nombres de quienes fueron los culpables de la debacle que hasta el momento vivimos como sociedad. Toda coincidencia política que podamos tener con los otros movimientos, siempre y cuando sea una agenda común que beneficie a los intereses de los ecuatorianos. No una agenda particular que beneficie a ciertos partidos políticos. Frente a eso, no nos vamos nosotros a unir. Frente a una agenda común que beneficie a los intereses de los ecuatorianos, por supuesto que nos sentaremos como ecuatorianos, más que como sujetos políticos, como ecuatorianos, unidos a luchar contra la delincuencia. Pero hay que esperar ya el desenlace de lo que la fiscalía deba de decir, los hechos ciertos que la fiscalía debe de decirle al país la verdad. Y frente a estas personas que más los lleva el odio que la razón, nosotros hoy le estamos demostrando. Somos el primer movimiento político en presentar formalmente a la fiscalía demandando respuesta transparente, una respuesta con un principio de celeridad y además que no tenga cálculo político. El país necesita saber la verdad.